El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión del programa institucional Portal UIS TV. Un espacio donde se podrán enterar de lo que sucede en la sede UIS Socorro. No se despeguen porque aquí comienza Portal UIS TV. El pasado sábado 26 de octubre culminó exitosamente la decimoséptima semana universitaria de la sede UIS Socorro. Las actividades que tuvieron lugar del 21 al 26 de octubre cumplieron las expectativas de los asistentes. Esto fue lo que nos dijo la coordinadora de bienestar universitario al respecto. El pasado sábado 26 de octubre culminamos exitosamente la decimoséptima semana universitaria de la sede UIS Socorro. Las actividades deportivas, académicas, culturales y artísticas se realizaron gracias al apoyo de muchos estamentos entre los que estaba la comunidad universitaria, nuestros estudiantes de pregrado presencial, pregrado a distancia, los empleados administrativos, los docentes y las directivas de la universidad. Asimismo, agradecemos a las instituciones municipales como lo fueron la Defensa Civil, Bomberos, la Policía Nacional, Tránsito y la Alcaldía Municipal quienes prestaron el apoyo en cada una de las actividades. Un sentido de agradecimiento a toda la comunidad del municipio del Socorro quienes participaron activamente de cada una de las actividades y los eventos programados dentro de la semana universitaria. Ellos estuvieron participando y estuvieron apoyando a nuestros estudiantes y a nuestros estamentos institucionales en cada uno de los eventos que se realizaron. Esa semana universitaria tuvo una particularidad donde cada uno de los eventos se realizó con extensión a la comunidad y eso se cumplió porque nuestros estudiantes trabajaron para ofrecer eventos de alta calidad y espectáculos y para engalanar las calles en nuestro municipio, donde toda nuestra comunidad del municipio se sintió acogida por nuestros estudiantes de la sede de Buizocorro. Iniciemos el recorrido por la semana universitaria con una pequeña muestra de lo que fue el desfile de carrozas y comparsas. Colorido, armonía, creatividad, trabajo en equipo, organización y sobre todo un gran derroche de energía fue lo que se vivió en el desfile de carrozas y comparsas de la decimoséptima semana universitaria de la sede de Buizocorro. El tema central fue la revolución industrial, razón por la cual los estudiantes aprovecharon para mostrar los diferentes aportes que durante los últimos años han transformado el mundo. Las carrozas y comparsas que desfilaron por las principales calles del municipio fueron de ingeniería civil con el tema Egipto. Piezas de piedra. ¡Wow! Los esclavos de esta época sí que tenían resistencia. Su característico ángulo de 180 grados. Ingeniería mecánica con su tema Roma. La catapulta, el ariete y la torre con ariete. La catapulta, el ariete y la torre con ariete. Profesional en Turismo con el tema de Carnaval Aquí llega la Universidad Industrial de Santander y su programa Profesional en Turismo A mediados del siglo XIX se dan en Barranquilla los primeros inicios del Carnaval Ingeniería química con el tema de teoría atómica, reactividad y dinamita Profesional en Turismo Profesional en Turismo Profesional en Turismo En el mundo se celebra una gran hazaña Profesional en Turismo Profesional en Turismo Nivel introductorio el tema era videojuegos Una enorme computadora que ocupaba una superficie de 167 metros cuadrados y pesaba 27 toneladas Los primeros videojuegos eran mayoritariamente experimentos y pruebas académicas por parte de los científicos y físicos Ingeniería industrial con su tema globalización Profesional en Turismo Profesional en Turismo Profesional en Turismo Profesional en Turismo Al final los ganadores fueron tercer puesto para ingeniería química, segundo puesto para profesional en turismo y primer puesto para ingeniería civil Profesional en Turismo 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 de autoridad, sino que se integre con los estudiantes, ellos vean al profesor como un amigo y es importante también que los muchachos del colegio vengan para que también adquieran esa confianza de estar en la universidad y esa confianza de compartir con gente mayor y es una actividad realmente chévere, divertida y bueno, complementa muy bien la semana, que es para eso, para integrarse. Lo vimos con un competidor del colegio universitario, ¿qué tal estuvo el nivel ahí? Altísimo, yo creo que le doblo la edad al niño y realmente no me sentí cómodo, no sentí confianza, finalmente gané, porque un descuido del niño, pero fue simplemente eso, ahorita no sé quién los está entrenando, pero tienen futuro, yo creo que tienen futuro no solo en el ajedrez, sino también deben tener un muy buen futuro en lo que al aspecto académico se refiere. El ajedrez es un deporte sano, si uno se puede entretener fácilmente y ejercitar la mente sanamente. Tenis de campo Una sana competencia fue lo que se evidenció en el campo de tenis, los deportistas estuvieron dando lo mejor de sí para lograr un cupo en la final. Torneo de baloncesto En la cancha de baloncesto de la sede UIS Socorro, seis equipos de las diferentes ingenierías se disputaron el paso a la final de este torneo. Ingeniería eléctrica y electrónica e ingeniería mecánica se disputaron la final. Encuentro de voleibol, sede UIS Socorro versus Universidad Libre La integración entre las dos instituciones de educación superior con sede en el Socorro demostró que existe la sana competencia. En la categoría femenina, las ganadoras fueron las integrantes del equipo de la sede UIS Socorro. Y en la categoría masculina, los ganadores fueron los integrantes del equipo de la Universidad Libre sección al Socorro. Maratón Atlético El recorrido inició en las instalaciones de la Villa Olímpica del municipio. Allí partieron los competidores en sus dos categorías, masculina y femenina, todos con la mentalidad de ser los primeros en llegar a la meta. Cerca de 300 participantes tuvo esta maratón que dejó ver el buen estado físico en el que se encuentran nuestros estudiantes. Body Combat Muy energéticos estuvieron los estudiantes en la jornada de Body Combat, que apoyados de los instructores realizaron los ejercicios inspirados en las artes marciales, lo cual logra mantener un buen estado físico. Torneo de microfútbol Muy reñidas tuvo la competencia que al final enfrentó en la categoría masculina los estudiantes de ingeniería de petróleos con los de ingeniería mecánica, siendo estos últimos los ganadores. Y en la categoría femenina se enfrentaron ingeniería mecánica con ingeniería química, siendo estos últimos también los ganadores. Conferencias de astronomía Conferencias de astronomía, el primer concurso de fotografía UIS enfoca, reutiliza, innova y construye. El primer concurso de ciencia y literatura y cómics hacían parte de la programación. Démosle un vistazo a lo sucedido en estas actividades. Gran interés mostraron los asistentes a las conferencias dictadas por el ingeniero de sistemas y gran conocedor de la astronomía José Antonio Mesa Reyes. El profesional trajo a colación temas como astronomía en Colombia, el papel del ingeniero en la formulación de políticas sociales y las mujeres y su aporte a la astronomía. Muy buenas tardes, un agradecimiento por la invitación que nos hicieron como grupo a la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, en el cual queremos compartirle una serie de charlas que van en tres orientaciones. La primera, una charla que se llama La historia de la astronomía en Colombia, en la cual mostramos que el desarrollo científico no es dado solamente en otras culturas, ni más ricas ni más pobres, sino que también en Colombia estamos haciendo cosas y en la charla se muestra cómo se desarrolló la historia desde la antigüedad, desde la era precolombina hasta mostrar muchos casos de colombianos exitosos en diferentes agencias. La segunda charla que tenemos relacionada con la astronomía se llama El aporte de la mujer a la astronomía y a la ciencia. Y esto es porque tradicionalmente y especialmente en nuestra cultura hemos ignorado ese aporte gigantesco. En esa charla hicimos un recorrido desde las mujeres como Hipatia, pasando también por Marie Curie a encontrar que colombianas muy importantes hicieron hallazgos muy importantes y por ejemplo que la mujer que encontró la materia oscura que es el 75% de la masa del universo es una mujer y no un hombre. Y también otro elemento importante que muchas mujeres aportaron a hombres importantes cosas como por ejemplo la pareja de Ticho Brahe y su hermana Sofía y en general personas que no son conocidas pero que hicieron grandes aportes desde su género femenino. Y la última charla que vamos a hacer va a ser para los niños en la biblioteca Antonia Santos y la charla lo que va a hacer es un recorrido por la astronautica. ¿Cómo son los vuelos espaciales? Porque los vuelos espaciales son algo que enamoran a los niños por la ciencia y en general pues estas charlas lo que tienen como objetivo es generar esa sensación de gusto por la astronomía que ya existe aquí con el grupo o la seccional del grupo HALI que hay aquí en el Socorro y en cierta forma motivarlos a que sigamos trabajando para mejorar las condiciones, todo lo que podemos hacer para mejorar en el espacio es aplicable en la tierra. Entonces generar ese sentido de responsabilidad también con los profesionales de que no solamente es optimizar cosas pero optimizar sino que llevando al hombre al espacio podemos mejorar las condiciones del hombre en la tierra. El objetivo de estas conferencias es afianzar el interés por la astronomía tanto en la comunidad académica como el público en general. Igualmente los estudiantes de los diferentes colegios del municipio visitaron la biblioteca pública bicentenario Antonia Santos para escuchar atentamente al ingeniero José Antonio Mesa Reyes quien les narró historias de astronomía con el fin de despertar en los más pequeños un amplio interés en el tema. Para ello les permitió realizar observaciones a través de un telescopio y así tener más contacto con el universo. En la semana universitaria también hubo espacio para la ciencia y la literatura. Los estudiantes se expusieron diferentes temáticas ante sus compañeros y profesores del área. En este concurso se tenía en cuenta la presentación ante el público, el conocimiento del tema, el manejo del lenguaje, la calidad de las ayudas didácticas, empatía y manejo del tiempo. Bien, entonces el concurso de ciencia y literatura fueron los ganadores los siguientes. El tercer puesto lo ocupó el estudiante Andrés Martín y tiene como premio un libro para que siga leyendo en las actividades. El segundo puesto lo ocupó la estudiante Tania Guatibonza. Felicitaciones. Y el primer puesto lo ocupó el estudiante José Miguel Gómez. Una de las mejores formas para motivar a la comunidad y generar conciencia por el cuidado del medio ambiente y los recursos que él nos provee es utilizando la creatividad. De esta manera los estudiantes armaron toda una orquesta con material reciclable, mostrando que existen diversas maneras de renovar sin tener que desechar. Al final el grupo ganador fue el conformado por la estudiante Ingeniería Industrial Leidy Tatiana Vela Rincón y el estudiante Ingeniería de Petróleos Luis Fernando Díaz, quienes presentaron al público y a los jurados instrumentos de percusión, de cuerdas y de vientos, todos hechos en materiales reciclables. Nosotros hicimos unos instrumentos que tienen que de percusión, cuerda y de viento. El primer instrumento que tenemos son las maracas. Las maracas las hicimos con palos de escoba, con tarro de botella y pues el tarro de botella de Coca-Cola pequeño, lo cortamos el pico de la botella y la cola de la botella y lo llenamos de arena y lo pegamos con silicona. Y lo pintamos, se forró bien bonito y lo pintamos. El segundo es el aguacharaca, también fueron con dos botellas, se recortaron el pico y se llenó de arena, luego se llenó de papel y se pintó. El tercer instrumento es la pandereta. Esto fue hecho por dos círculos que teníamos en el reciclable lo que solo eran las carrosas. Y los palitos son palos de escoba y pues alambre para las tapitas. Luego viene la flauta de viento, esto fue hecho con tubos de PVC y viene pegado todo con silicona. Y bueno, lo pintamos y en la parte de abajo lleva palos de escoba y silicona pues para que tenga sonido. Lo último es el bajo, el bajo fue hecho por un tarro de agua, caucho para que no se mirara tan feo y una tabla para poner los acordes y las cuerdas. Y el hueco es para el sonido y poder meter la mano para tocar. Yo pienso personalmente que la importancia para esto pues como incentivar a la gente para que pues sigan haciendo esto. Así que en vez de tirar cosas a la basura y de hacer más bien recoger y tratar de, para no dañar más el medio ambiente, ¿sí? Reciclar para que pues, no sé, hacer algo chévere, divertido como esto, todo útil, ¿sí? Que no sea útil, pues sirve a afinarlo y puede servir, no sé, de recuerdo o algo así. La fotografía es un medio de expresión en el cual se ven reflejadas imágenes que cuentan historias y nos permiten congelar los mejores momentos y guardarlos para siempre. Durante la semana universitaria estas fotografías estuvieron expuestas donde mostraban diferentes espacios y temáticas. Las imágenes ganadoras fueron En la categoría de Medio Ambiente y Sostenibilidad, el estudiante Carlos Andrés Acuña con la imagen titulada Trasciende. En la categoría Arte y Ilusión, el estudiante Javier Alonso Ardila con la imagen titulada Fuga del Saber. Y en la categoría Cultura y Educación, la ganadora fue la estudiante Andrea Marcela Galvis con la imagen titulada Una Tarde en Charalá. El Club del Cómic de la UIS Bucaramanga estuvo presente en la decimoséptima semana universitaria de la Sede de UIS Socorro, trayendo consigo dos charlas y una exposición que tuvieron lugar en la Biblioteca Pública Bicentenario Antonia Santos. La primera charla fue el cómic e historia, un acercamiento a la variedad del medio. Esta charla fue hecha por María Camila Núñez y Camilo Carrillo. Y la segunda, el cómic del terror, técnicas y temas, exposición digital de ilustraciones hecha por Juan Sebastián Flores. Y así llegamos al final del programa de hoy. La próxima semana les traeremos más información sobre los eventos de la decimoséptima semana universitaria que ustedes no se pueden perder. El Festival de Colonias con su muestra cultural, el Festival de Rock UIS Fest y el Festival de Inteligencias Múltiples, entre otras actividades. Nos encontramos el próximo martes a las 8 y 30 de la noche. Y si se perdieron algún momento de este programa, podrán ver la retransmisión el viernes a las 7 y 15 pm. Todo lo que sucede en nuestra institución se ve aquí, en Portal UIS TV. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!